Miguel, Miguel, no puedes seguir así, Net. Ni siquiera has estudiado. Si te amas las materias, créeme que te vas a poner peor. ¿Qué quieres que haga, güey? Ya no me sé. Miguel, 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 con mía o sin mía, tienes que estudiar. ¿Sabes qué? Ya yo me cansé de estar diciendo de las cosas a ti. Te entra por aquí y te sale por acá. Ah, espero que por lo menos estudies para el examen de reverte. Te traje algo para que te sientas mejor y... Miguel, es una carta para ti. Ah, es una carta que no sabía ni ya ni la leí. Miguel, sé lo último que pasó con mía y entiendo que estés bajoneado. A nadie que dé una serenata debían tratarlo así. Pero te pido que no dejes de luchar por lo más importante que tienes en tu vida, que es la banda. Tú eres realmente tú cuando estás arriba de un escenario. Papá tiene algunas ideas para RBD y me gustaría platicarlas contigo. Llámame en cuanto puedas. Te mando un beso y toda la fuerza del mundo. Sabre. Miguel, ¿qué dice? Pues que tengo que echarle más ganas a lo de la banda. A lo de la música. Y ¿sabes una cosa? Creo que sí. Le voy a hablar a Sablu. Por favor. Por favor. Bueno, en un ratito más. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Franco? Qué bueno que te veo. Necesito hablar contigo. No sé, ¿te pasa algo? No. Mira, lo que pasa es que yo... Yo también necesito hablar contigo. Sé que suena duro. Pero me alegra que tu primera vez haya sido con otra muchacha y no con mía. Aunque haya sido el motivo de su separación. Por favor, no me malinterpretes. Lo digo como preocupación de padre. No, no, créeme que yo lo entiendo, Franco. Mira, yo no puedo evitar sentirme así. Y... Pues tampoco sé si mi amor me va a perdonar. Y precisamente por eso también te... Te quiero pedir que dejes de ser mi tutor. La verdad, no se me hace justo. Miguel. Eso no tiene nada que ver. Además, ¿cómo le vas a hacer para sostenerte? Mira, Franco, esto... Tu madre no te puede mandar mucho dinero. Déjame ayudarte. Es que esto no es cuestión de dinero, sino simplemente es cuestión de dignidad. A ver. Pues si es por eso, regresa a trabajar conmigo sin que mía se entere. Miguel. Independientemente de lo que sucedió y que hubiera querido ahorcarte por lo que le hiciste a mía, tú sabes que te quiero como un hijo. Así que, pues, por lo menos, piénsalo. Sí, lo voy a pensar. Hola, mi amor. Hola, ¿qué hay? ¿Qué hay? Te quería contar que estuve hablando con Miguel. Él mismo me pidió que dejara de ser su tutor. Ay, pues, deberías estar feliz, Daddy, porque te la puso fácil, ¿no? No, lo que pasa es que tengo miedo que cometas un error. Me siento un poco culpable. No, 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 no. Aquí el único que se tiene que sentir culpable se llama Miguel Arango. Pues estás muy equivocada. Aquí el culpable soy yo por haberte educado como te eduqué. con una caja de cristal, fuera de la realidad. Mía, en la vida hay traición, hay problemas. Y también hay que aprender a perdonar. Papá, ¿qué te pasa? Miguel te lavó el cerebro, ¿verdad? Nada de eso. Solo que... no quiero que sacrifiques tu pareja por un error. Nada más. Papá. Mira quién me lo dice. Un señor que tiene por novia a una cualquiera, quién sabe de quién. No me faltes al respeto, mía. ¿Está claro? Mía, te estaba buscando. Hola. Es que fui por un té porque yo pensé que todos andan dormidos. Pero ya me voy a dormir. No tienes que darme ninguna explicación. De hecho, pues me enteré de tu rompimiento con Miguel. Sí, ya. Ya fue. Bueno, me imagino que... te llegó el chisme completo, ¿no? Pues sí. Digo, yo entiendo que esto debe ser un mal momento para ti, pero lo que quería decirte que... lo que necesites puedes contar conmigo, ¿eh? No dudes en pedírmelo. Ok. Gracias. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bye. Solicito empleo, apto para varias tareas. Si sabes de algo, de alguien, me avisas, ¿no? Claro que sí. Gracias. Bye. Felicidades, Arango. Ya vi tu anuncio este. Sé que estás buscando empleo. ¿Que ya tiene algo de malo? No, no tiene nada de malo. Digo, me imagino que después de todo lo que pasó, Franco Colucci se dio cuenta que no te puedes seguir manteniendo. Mira, en primer lugar, Franco nunca me estuvo manteniendo. Y en segundo, mi mamá, como no estaba aquí, Franco simplemente fue mi tutor. Así que no me estés diciendo cosas que no son lo que... No, 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 digo, está bien. O sea, es que te tengo que confesar que me da mucho gusto que Mía por fin se haya dado cuenta que contigo no va a llegar a ningún lado. Ah, oye, espérame, una cosa más. Si tus calificaciones bajan, aunque sea un poquito, por este trabajito miserable que consigas, va a ser expulsado inmediatamente de este colegio. ¿Qué onda? ¿Quieres aquí? Pues vine porque sufrió algo urgente. Lo que pasa es que mi papá se quedó sin... sin su asistente y, pues, no sé, pensé en ti para el puesto. ¿En mí? Sí, en ti. Mira, el trabajo está súper bien, te van a pagar bienes en las tardes y tiene que ver con la música, entonces yo creo que te va a gustar, ¿no? Sí, es que es rarísimo porque yo acabo de poner un anuncio que estoy buscando trabajo y luego tú llegas y me dices esto es como raro, ¿no? ¿Cómo crees? Qué loco, ¿no? Es así como si hubiéramos estado conectados o algo, como una señal, pero... Mira, Miguel, ya, este trabajo es tuyo. Permiso. Bueno, pues tengo la mejor idea del mundo. Si ya no estamos castigadas, tenemos que aprovechar el tiempo. Porque no nos vamos de... ¡Shopping! ¡Ay, sí, de shopping! Sí, vamos. Mira, te voy a decir una cosa. Es el mejor remedio para curarnos las tristezas y todo. ¡Compritas, compritas! Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Para dónde? ¿Para dónde? No sé, podemos... ¡Ay, Miguel! ¡Ay, pues, miren, yo creo que nos estamos viendo súper lentas porque por lo visto ya hay quienes se adelantaron y se pudieron rápidos para salir, ya como no estamos castigados. ¡Qué guapo! ¿A dónde vas ahí? ¿Qué cuero? ¿A dónde vas? Este... Mire, no, no es lo que ustedes can... Simplemente... No es lo que ustedes can... ¿Qué pasa? ¿No crees que algo, Selena? Esa camisa se te ve muy bien. Los colores. Miguel, es súper urgente que nos vayamos pronto. ¡Vámonos! ¡Bye, chicas! Eso no lo pasó, ¿verdad? No, eso no... No, no. Ya no quiero ir, ¿ok? ¡Bye! ¡No! ¡Bye! ¡Vámonos! ¡Mira, no hacen a propósito! ¡No! ¡Sí! ¡Habla! Has estado muy callado. ¿Te pasa algo? Yo no quiero que mi alma le interprete si yo vine para acá. Bueno, Miguel, perdón que te lo diga, pero no puedes estar dando explicaciones toda la vida, ¿no? Sí, ya lo sé. Y además hay gente que cree que haces todo para fastidiarlas, pero no tienen la capacidad de entender que no todo quiere alrededor de ellas, así que ya no te preocupes, todo va a estar bien. Oye, pues qué raro que no haya llegado mi papá, ¿no? Es muy puntual, digo. Pues no crees que se vaya a tardar un poco más. Pues no. Así que, niñas, escúchenme muy bien. A partir de hoy, nos vamos a poner hermosas, super cute divinas. Vamos a estar preciosas, porque yo ya no puedo seguir llorando por Miguel. ¡Basta! Sí, niña, tienes toda la razón. Basta por estar llorando por esta charrita. Y aparte, te voy a decir algo. Me voy a poner la visión de encontrar un niño que no sea charrito montaperros, que usted sea super cute, super lindo, y voy a encontrar el amor, 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 amor verdadero con mayúsculas, porque si no, si no de verdad yo no sé. Ah, y aparte, espérense. Mía. Ya empecé un super cambio, me cambié el lipstick. Sí, 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 espérate. Mi única duda aquí es, más o menos, ¿dónde vas a empezar a buscar el chico maravilloso del que estás hablando? Digo, porque aquí no abundan, obviamente. Ay, en el colegio hay unos chavos que están muy lindos, ¿no? Sí, pero todos son iguales, son como teléfonos públicos, o sea, están o descompuestos o ocupados. Ay, niñas, ya, pero es que si seguimos viendo los defectos nunca lo vamos a lograr. Tenemos que empezar a ver las virtudes de todos los niños de este colegio y del mundo, porque no sabemos dónde está el amor verdadero. Pero yo les voy a decir algo. Tenemos que hacerlo para encontrar novio ya y estar felices, y que el charrito ese se quede con su Sabrina, si es lo que tanto, tanto quiere. Yo, yo voy a tener una persona que va a ser un tipazo, un lindo, que le va a encantar mi lipstick nuevo y... Y si no, me dejo de llamar Mia Colucci. Y a mí me encanta mi nombre y no me voy a dejar de llamar Mia Colucci. ¿Verdad que sí voy a lograr encontrar a alguien mejor? Sí, y así, sí. Sí, sí, sí. A lo mejor. Oye, ¿y tú crees que tu papá se tarda mucho? No, no mucho, digo, la verdad tuvo una juntita así como urgente con su equipo de trabajo, pero no te desesperes, mira, te voy a traer algo de tomar en el que te recibe. No, 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 estoy bien. Sí, te voy a traer algo, ¿ok? Algo te voy a traer. No, 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 no. Es más, si yo fuera tu novia, te daría todo, todo lo que tú me tienes. No, 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 no Puedo ver desde aquí mis recuerdos persiguiendo de Puedo ver el perfil de mi sombra sobre la pared Y no he dejado de fumar y no puedo dormir Y en medio de la soledad sigo pensando en ti Y no me atrevo a comenzar por olvidarte al fin Porque me asusta descifrar que habrá detrás de ti ¿Qué hay detrás? Puedo ver el perfil de mi sombra sobre la pared Sabes qué Sabrina Sabrina sabes qué yo creo que no es muy buena idea que yo esté aquí Perdón No Miguel es que no te puedo decir así Es que no puedo estar aquí disculpame por lo de trabajo pero creo que voy a estar bien No Miguel no te vayas ¡Miguel! Es que no entiendo por qué no aceptaste O sea por lo menos checa qué es lo que te tiene que decir mi papá Bueno nada más analiza la situación Colucci era mi tutor y me estaba dando trabajo Y ahora tu papá me va a dar trabajo Es que no entiendo lo que me quieres decir Que no quiero ser un mantenido Sabrina Pero Miguel o sea no vas a ser un mantenido Nada más te va a dar trabajo Precisamente por eso Para mí es ser muy comodino ¿no? Y aparte digo tampoco es tanto por el dinero Simplemente es una cuestión de dignidad punto Ok te entiendo te respeto está bien Gracias Y mira digo por el dinero pues ya Pues ya veré que se me ocurre no hay problema Bueno pero por eso no te preocupes Porque ya no tardan en salir los cheques de la gira Y pues si hacen más conciertos y cosas así Puedes ganar dinero ¿no? Pues sí estaría bien Estaría bien vivir de la música ¿no? Pues sí vas a ver que eso se va a pasar pronto Digo tú eres muy bueno RBD también Gracias Gracias Vico no sé dónde está Selena ¿No habrá salido con Max? No creo ¿Te imaginas que ya se le haya declarado? No eso sería súper emocionante Porque sería la única de las best friends Mia's Club Que ya tendría novio Pues no sería la única si tú quisieras Mia ¿Yo? ¿Pero yo con quién? Con Miguel el Mia obviamente Si lo perdonas con él Vico Eso Nunca Lee mis labios Nunca Él traicionó mi confianza Y eso no se perdona ¿Ok? Punto Mia ¿No crees que estás exagerando? No, no estoy exagerando No lo voy a poder perdonar nunca en mi vida ¿Sabes lo que vamos a hacer en este momento? Me voy a buscar un novio Y tú Me vas a ayudar Imagínate Pues medio que nada mal No, chiquito my baby Pero está medio como muy colorido No, 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 no Qué bruto Qué bruto Que con un traidor ya tenemos ¿No? ¿Para qué queremos otro? Es que con Giovanni ya tuve Aparte se pinta el pelo más que yo Vico ¿Tomi? Guau O sea Güey Pero es que está ocupado Samsung guapo ¿Qué no? Es como Como que entre Ricky y Martin No sé qué Pero güey Es que es con Lupita Vaya, sí Yo no puedo ser sola ¿Ves, Vico? No hay ningún prospecto para mí En este mundo cruel No Me voy a quedar solterona Toda la eternidad Sí Digo, no Mira, Vico Ay, amiga, bueno Pues me puedes prestar tu celular Es que el mío no sé dónde lo dejé Sí, claro, toma Gracias Bueno, y no aceptó ¿Puedes creerlo? Además era la oportunidad perfecta Para estar cerca de él Bueno, eso habla muy bien De Miguel La verdad Pues no, no habla bien de él, ¿ok? Porque es un tonto Y además iba a ganar muchísimo dinero Tú estás así Porque Miguel no aceptó el trabajo ¿Ok? Pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es tu enojo realmente? Que tú estás Enojadísima Porque él no te pela No Él solamente quiere a mía No Es que ellos ya no andan, ¿ok? Y Miguel tiene que ser para mí Pues perdón que te lo diga, Sabrina Pero nada de lo que has hecho Te ha funcionado ¿Qué fue lo de la mentira? ¿Te funcionó? La última mentira, ¿qué? Supuestamente tú tuviste algo que ver con Miguel Sí, sí, sí me funcionó, ¿ok? Porque por lo menos logré separarlos Tal vez Pero te voy a decir una cosa Con mentiras Y a la fuerza no vas a lograr nada Pues eso está por verse, ¿ok? Mira, Sabrina Te voy a decir algo Tienes que entender Que ese chavo no está interesado en ti ¿Sabes qué? Ya cállate ¿Y tú qué sabes, ok? Desde que te conozco Estás sola como dedo Y los dedos están mejor acompañados Así que no te metas No opines, ¿ok? Ok, Sabrina ¿Miguel? ¿Qué onda? ¿Qué haces? None of your business O bueno Por si no me entiendes Naco Charrito Montaperros ¿Qué te importa? Bueno, yo nada más estaba De que no seas amable No, no seas amable Muchas gracias Para ser amable Ya tienes a tu amiguita Sabrina Con la que te la pasas increíble Que ayer te la has de haber pasado padrísimo Porque estabas estrenando camisa, careo y todo Súper bien, ¿no? Claro Mira, yo nada más fue a checarlo De un trabajo con Johnny Guzmán Eso es todo ¡Ah! ¿Cómo? ¿Tu daddy ya te va a dar trabajo? ¡Claro! Es que este es como tu modus operandi, ¿no? Así como ¿Dónde yo he visto eso? ¿Dónde, caray? ¿Dónde? Sí, es como que Nueva novia, pues nueva táctica Mira, ya te dije que ella no es mi novia, ¿ok? ¿Ah, no? Híjole, pues debería, ¿sí? Porque qué mal Qué mal que estés haciendo Todas esas cosas con una niña que no es tu novia Mira, ya te... ¿Te puedes callar? Ella no es mi novia Yo no quise aceptar ese trabajo Porque no era lo correcto Y yo tengo algo que se llama dignidad ¿Ok? ¿Te quedó claro? Oye, Miguel Ay, ¿qué me hacen esto? Te hablan por teléfono ahí en la sala de visitas ¿Quién? ¿Quién me habla? Hay uno que venir aquí a... Ay, no sé Una muchacha que parece ser que le urge Así que ve y le ha contestado, por favor ¿Qué me hacen esto, caray? Con todas las cosas No, lo bueno es que tenías dignidad No, no, lo que pasa es que no, no... Qué triste es perderle la confianza a alguien De verdad Está cañón Pero bueno Ya no te esfuerces en decirme nada Mira Digas lo que digas Yo a ti... No, mía, mía No, 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 es que... Ni te creo ni me interesa Mi gorda, mira Ve, corre a contestarle Porque si también no la hagas esperar ¿No? Te daño Ándale Bueno Miguel Sí, ¿quién habla? ¿Estás seguro de haber tenido relaciones con Sabrina? ¿Qué? A ver, ¿quién es? Miguel, te voy a repetir la pregunta ¿Estás seguro de haber tenido relaciones con Sabrina? A ver A ver, ¿quién eres y por qué me estás haciendo todo esto? No te dejes llevar por las apariencias, Miguel La verdad no es lo que parece Bueno, entonces, ¿por qué no me dices quién habla? ¡Bueno! 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 ¡Bueno!